Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo, pero el último partido en el Calderón en el partido de hoy va a haber mosaicos, ya que es el último partido en el Calderón el 27 de mayo va a estar al final de la Juego del Rey y al día siguiente va a ser la Juego de la Juego de la Juego de la Juego en general Lo que me gusta en el fútbol de emoción Lo que me gusta en el fútbol de emoción defendiendo sus colores con un fuego no me salvo desbloqueando coraje y corazón la 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias!